El que le habla es el señor Santiago Villanueva, el secretario general de la Federación Regional Lima Provincias, la cual representa las ocho provincias de Lima Provincias. Al mismo tiempo también trabajador del Servicio Rayos X, en la cual el día de hoy me da un tiempo para apoyar, definitivamente algo justo que pide los servicios de otetricia, laboratorio, rayos y servicio social. La licenciada y doctora Mariela Mesa ha explicado muy bien a la prensa la situación en que está esta base en Huacho. Me hubiera gustado que esté el sindicato de trabajadores que dirige el señor Ceballos, pero lamentablemente no está su presencia, pero en fin, creo yo que como Federación Regional, como trabajador del Servicio Rayos X de 33 años de servicio, creo yo que es un derecho que nos corresponde. Si bien es cierto, me hubiera gustado que la dirección concilie este tema muy ágido, que ya viene casi más o menos un año. ¿Por qué conciliar? ¿Por qué? Porque es un tiempo propicio porque estamos en un saldo presupuestal del 2016, en la cual me hubiera gustado ser mediador, porque hemos entrado nosotros como Federación Regional también, por invitación de los trabajadores que están aquí presentes, de varios servicios de emergencia, pero creo yo que aquí definitivamente faltó un poco de voluntad. Si bien es cierto, como dice la señora Mariela, la 1153 es muy amplia, no estamos en el CAP, pero creo yo que la atención la estamos dando, tanto Tetricia, Laboratorio, Farmacia, Rayos X, Servicio Social, la estamos dando. Actualmente, para poner un ejemplo, el Servicio Rayos X, en la actualidad, en este año 2016, mensual, estamos atendiendo a nosotros acerca de 2.100 pacientes al mes. Solamente hablamos de pacientes, mas no de incidencias. Si hablamos de incidencias, definitivamente, pues estamos sobrepasando la recarga, ¿no?, al técnico, que lamentablemente no existe acá mucho personal en Rayos X. Solamente hablamos de rayos. Si hablamos de laboratorio, Rayos X, Servicio Social, Farmacia, entonces definitivamente estamos dando la atención. No estamos en el CAP, magnífico, pero creo yo que la conciliación que hubiera dado la dirección más factible es que dar un bono especial en el mes de diciembre a cada trabajador de emergencia que no está inmerso en el pago de evaluación de emergencia, ¿no? Y coordinar o formarse un comité en el cual estén integrados los 4 o 5 servicios que no están y trabajar para este año 2017, se actualice este CAP. Definitivamente tiene que actualizarse, ¿no?, porque esto han pasado en muchas gestiones y este tema siempre ha salido a relucir, en la cual creo yo que definitivamente esto hay que poner a la barba, ese remojo, este 2017, en la cual tenemos que comenzar a luchar. Que quede bien claro, eso sí lo digo, que no estamos contra la gestión del doctor Moreira. Estamos nosotros pidiendo solamente lo que lo corresponde a la situación, ¿no?, de trabajo que vivimos nosotros en el trimestre de emergencia. Aquí vamos a apoyar, como lo está apoyando todos aquí presentes los servicios, lo está apoyando la Federación Regional Lima Provincias, que yo presido, estamos apoyando para lo bueno. Pero no vamos a apoyar tampoco las injusticias, que quede bien claro y creo yo que ojalá que sea el inicio de una lucha, ¿no?, para nosotros tener los incentivos que legalmente nos corresponde por dicha atención y por estar en el servicio de servicios de emergencia. Eso es todo lo que puedo hablar como técnico de Radio X y como representante de la Federación Regional Lima Provincias, que agrupa las ocho regiones de acá de esta región.